Ahora le vemos. Ahora le vemos. Andrés, el torso. Hemos acudido a este parque donde tenemos a dos pacientes de 16 y de 17 años. El paciente de 16 años lo hemos trasladado al hospital 12 de octubre con preaviso hospitalario por presentar varias heridas de arma blanca. Una, la que más nos preocupa es la que ha recibido en la zona renal izquierda y en la cara. Y el otro paciente de 17 años que presenta dos heridas por arma blanca también, una en el gemelo y otra en el muslo derecho e izquierdo, respectivamente.